hola amigos bienvenidos a su canal electro tm para esta ocasión me van a acompañar a realizar o colocarle el código del estéreo de un Jetta A4 en este caso este aquí nos está pidiendo lo que es el código porque desconectamos la batería y en este caso como es este original es como un antirrobo o se bloquea automáticamente ya vieron bueno para eso vamos a comenzar aquí me acaban de dar lo que es el número los números del código del estéreo estos y ahorita vamos a ir colocando con cada número es cada una de las teclas ya vieron se va cambiando cada una de las teclas en este caso vamos a ponerle 0 en la tecla número 2 vamos a colocar el número 5 a ver vamos a empezar 1 ahí está ahora sigue el número 7 y ya por último seguiría el número 1 así ya vieron y ahora le aplastamos la tecla de sal de sal o pasar a otra en dado caso cuando está funcionando pasar a otra canción digámoslo así la estamos y automáticamente ahí tendría que agarrar ya vieron como pueden ver ahí ya funcionó ahí agarro lo que es el código y así así muy fácil pueden ustedes colocar su código de su estéreo en dado caso así como en este caso que es un jet a una 4 y pues ya sin necesidad de buscarle más ya vieron y eso sería todo amigos espero les haya servido el vídeo no se olviden de suscribirse dejar su like y comparto hasta luego y